Muy buenos días, tardes o noches, espero se encuentren bien. Hoy quiero compartir con ustedes mis impresiones y experiencia en Inazuma. Ya estamos a mitad de la actualización, y en tan solo dos días estará el banner de Yoimiya. Ya se puede hablar oficialmente del banner, y la verdad lo único que me interesa de ese banner es la propia Yoimiya, y una Diona C6, la cual es muy útil para hacer combos. No obstante, siempre lo he dicho, tira si te gusta el personaje. Si necesitas un personaje que cubra ese rol, Pyro DPS, también puede ser una buena opción. A mí sí me hace falta uno. Aún así, este no es el tema del video. Quiero hablar sobre lo que me ha parecido la actualización 2.0. A ver, primero que nada, todo esto es nuevo para nosotros. Hemos tenido un acercamiento a este tipo de actualizaciones con Espina Dragón en la 1.2, y el Archipiélago de la Manzana en la 1.6. Pero para nada se comparan a Inazuma. Espina Dragón fue bien implementado, pero fue como un DLC. Por otro lado, las islas de la 1.6 para mí fueron aburridísimas. Estaban vacías, cosa que no ocurre con Inazuma. Además, estas islas eran temporales. Inazuma está muy viva. A pesar de ser pequeña, tiene mucha verticalidad. Digamos que en tamaño se puede comparar a Espina Dragón. El tema es que actualmente solo hay tres islas. Y se espera que lleguen más islas para completar la región de Inazuma. Si no me equivoco, al final serán como seis islas. Y si todas tienen esa profundidad de exploración, entonces se podría decir que será más grande que Espina Dragón. Me gusta que implementaron nuevas mecánicas de exploración. Por ejemplo esta, donde con un electrograno puedes viajar rápidamente por el mapa. Debo admitirlo, en un principio me pareció todo confuso. Y planeaba hacer una guía para explicar las distintas mecánicas. Pero luego se me hizo fácil y bastante obvio. Así que no hice dicha guía. También implementaron nuevos puzzles. Por ejemplo este, donde encuentras estos cubos. Debes girarlos. No importa en qué posición queden. Lo importante es que el símbolo electro quede en la misma orientación en todos los cubos. Creo que lo que más me gusta de Inazuma es su paisaje. Es simplemente bello. Da la sensación de estar en un juego nuevo. Muy posiblemente porque Monsatil y Yue fueron explotados a más no poder por casi un año. Regresando al punto anterior. Es la primera vez que mi joyo nos abre una nueva región. Me refiero a una región con arconte, historia, mecánicas y exploración completa. Esto nos puede servir como experiencia para las siguientes regiones. Posiblemente Azumeru igual venga por partes. Y esto no lo veo necesariamente mal. Si en cada versión van agregando zonas. ¿Ya vieron las visiones de reputación? ¿Las de cacería? Ya no tienes que estar recolectando pistas. Eso se me hacía bastante engorroso. Ahora simplemente vas a la ubicación a matar al jefe y listo. Más práctico. Tenemos un nuevo arconte. Raiden. Sin duda alguna tiene un diseño increíble. Y todavía recuerdo que antes de que saliera Inazuma, mucha gente se quejaba del diseño de Raiden. Y ahora ya nadie habla de ello. Al final la comunidad quedó satisfecha. Cosas que no me han gustado de Inazuma. Posiblemente el hecho de que al llegar, yo tenía urgencia por farmear todo para subir a Yaka y su arma. Esto me pareció bastante frustrante en la primera semana del juego. Naturalmente con el paso de los días. Se me ha hecho más ligero. Además de que ya puedo jugar las misiones a mi ritmo. No soy tan partidario de apresurar las misiones. Me gusta disfrutarlas. Pero por otro lado, me gusta farmear todo muy rápido y todo lo que puedan un día. De todos modos, referente a la historia, no entraré en detalles para quien no la haya concluido. El primer acto está diseñado para que conozcas la región y las mecánicas del juego. Pero para el segundo acto, tendrás que completar las misiones legendarias de Ayaka y Yoimiya. Después ya podrás jugar este acto. Y definitivamente, si ya lo jugaste sabrás que hay una escena al principio que a criterio personal es la mejor de todo el juego. Es un fragmento corto, pero es brutal si no lo has jugado, ¿qué esperas? En general estoy bastante satisfecho con lo que hicieron con Inazuma. Solo hay algunos pequeños detalles que me causan un poco de ruido. Por ejemplo, que tengamos que hacer misiones para desbloquear las armas de la forja. Esto es una manera artificial y forzada de alargar el contenido del juego. Además hay una misión que es larguísima. Me parece que es la del catalizador, donde tienes que purificar cerezos. Qué pesado, en serio. También es cierto, llueve mucho en Inazuma. Si tienes a Ayaka o algún personaje crío, esto te puede beneficiar. Puedes jugar sin Shinkyu, pero tampoco es la gran cosa. Solo que a veces, no quiero lluvia. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Inazuma es lo mejor que le ha pasado a Genshin Impact? ¿O por el contrario, ya te aburrió el juego? Sin lugar a dudas, vienen buenos tiempos para la comunidad de Genshin Impact. En la siguiente versión vendrá el Arconte y será el aniversario del juego. Además de que después vendrá la actualización de Navidad. Sumado a que en cada parche agregarán islas. Habrá contenido para rato. Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Únete a mi Discord. Encontrarás un enlace abajo, en el comentario fijado. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!